Miren nada más amigos, que chulada de borreguitas, de chivitas Andamos en el municipio de Zainalto, Zacatecas, en la comunidad de Cantuna Y aquí anda un amigo que anda cuidando sus borreguitas, sus chivitas Y vamos a entrevistar al amigo, a ver que nos dice Decía, miren que bonito, muy verdecito, muy vivido, bendito sea Dios Y aquí anda el amigo, ¿cómo está amigo? Muy bien ¿Cómo se llama usted? Genaro Hernández Cháires Genaro Hernández Cháires, es de aquí de Cantuna Del municipio de Zainalto, Zacatecas ¿Cuántos años tiene ya cuidando sus borreguitas, sus chivas? 25 años 25 años ya cuidándolas, y no se aburre ¿Qué me aburre? ¿Qué hacemos? Oiga, dicen que las chivas y las borreguitas no dan chanza de las fiestas, ¿verdad? No se me ocurrió Sí, ¿verdad? A ellos no les importa que haya fiesta Sí, oiga, pero fíjese que de todas maneras qué bonito ¿Y cuántas traes? Yo veo que trae buena Tajito Cerca de doscientas ¿De doscientas? Oiga, y cuando paren acá en el cerro, el que tiene grillitas, ¿cómo le hace? Descarga en las manos, si necesitas ¿Hasta cuántas le han parido acá en el cerro? A ocho Y ocho chivitos, ahí se los lleva Oiga, esa es la friega de esto, ¿verdad? Y tienen su temporada de que tienen animalitos pequeños Sí, porque se sabe de que cuando paren, paren todas al mismo tiempo, ¿verdad? Para el mes que entra Para el mes que entra se vienen Y se los carga todos ¿Hasta ocho ha cargado? Mirense nada más, amigos, qué bonito, miren Cuatro en cada mano Miren en qué Aquí está su Tajito, miren Los trae en un pastizales Y lo acompañan sus perritos ¿Cómo se llaman? ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre los perritos? La negra Esta es la negra El pudi El pudi El chaparro El chaparro Oiga, y con esos perritos, ¿qué le hacen los coyotes, verdad? Matan ¿Sí, sí, matan a los coyotes? Sí ¿Y los coyotes no le han quitado las borregas, las chivas? Sí, me las han quitado Ah, pero a ver, por acá que tengo asimales, no me las quitan Ya no, ¿verdad? Los perritos lo sienten Sí ¿Y a diario se vienen con usted? Ya yo Miren, ahí están los perritos, amigos Qué bonito, esto es Acá está la otra ¿Y esta cómo se llama? La puma La puma Mire, mire qué bien, amigo No, pues, esto es el municipio de Zainalta, amigos La comunidad de Cantuna Y aquí nos encontramos Un ratito platicando con el buen amigo ¿Cómo me dijo que se llamaba, amigo? Genaro Hernández Chaires Oiga, amigo, ¿tiene parientes, hermanos, por allá en Estados Unidos? Sí ¿A quién por allá? Yo me llamo Manuel Hernández ¡Ella! ¡Ella! ¿Hijos por allá no tiene? No, yo no tengo ¿Usted no está casado? Sí Sí, sí tiene su familia Ya están casados aquí Ah, están ellos, están aquí en Cantuna Muy bien, ¿no? Pues, qué bien Miren, el señor carga sus cuatro perritos Y dice que con eso el coyote le hace los puros mandados, ¿no, amigo? Nada de miedo Nada de miedo No, pues, qué bonito, amigos Miren, qué verdecito Las chivas, la verdad, es que andan en la gloria La verdad, que sí, ahorita muy verde Pues, muchas gracias, amigo ¿Quieren mandar un saludo para alguien especial? Para todos los que nos ven Sí, verdad Ahí tienen, amigos Muchas gracias, señor Miren, esto es Esto es en la comunidad de Cantuna En el municipio de Zainalto, Zacatecas Aquí nos topamos a mi buen amigo Cuidando Cuidando sus chivitas Sus borriditas Y, pues, qué bonito, amigos Espero les guste Seguimos recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas, amigos Saludos